¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. Buenos días. ¿Cómo te está Maldito? Maldito, 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 Maldito. Maldito, 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 Maldito. Maldito, 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 Maldito. Maldito, 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 Maldito. Maldito, Maldito, Maldito. Maldito, 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 Maldito. ¡Gracias! 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 Ahora, dejamos las abiertas. ¡Lies unido! ¡Ven a este Ürloido! ¡Chicos! ¡Gracias! 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 ¡Guato chiquitos! ¡Gracias! 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 ¡No se limpie! ¡Aplausos! ¡Aplausos de 50 2! ¡Vas a disfrutar delHENro Gabriela! ¡C mults! ¡Mucho! ¡Oye, escucho! ¡Mucho! ¿Ya? ¿Ya sí que también? ¿Ya? ¿Ya? A ti te veo de temprano ¡Tú vas conmigo! Para este lado te falta un poquito Alfredo y Díez Lucas El Cabrito, que es una maravilla Huerta y Arín también Que se da demasiado A uno de Alicia ¡Saluda para Nese! ¡Ya! 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 ¡Otra vez! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!